En esta noche varias candidatas recibirán reconocimiento por su desempeño en diversos renglones de la competencia. Pero antes quiero saludar a mi compañera Dagmar que está aquí con nosotros acompañándonos esta noche. Está preciosa como siempre, el aplauso para ti y mis besos y mi respeto para mi compañera Dagmar. Gracias Dagmar. Nos vamos con el premio al mejor traje típico. Miss Calle. Nicole Marie Pérez Aponte. Muchas gracias. Premio a la más fotogénica. Miss Agua Buena. Bueno, este próximo premio ya ustedes lo conocen que por año la ganadora de este premio. Bueno, se lo tolgan más bien las propias candidatas. Es aquella participante, concursante que se ha ganado el corazón y la amistad de todas a través de sus buenas acciones y simpatía. Mi amistad. Mi amistad. Morovis. Mi amistad. Mi amistad. Mi amistad. Mi amistad. Ella tiene que quedar bella en todas sus fotos y por eso nuestro fotógrafo oficial Tony Vera seleccionó... Miss Fotogénica Agua Buenas. Miss Fotogénica Agua Buenas. En el año 2012 seleccionó a la candidata que por su buen sentido de moda, estilo, personalidad, proyección se ha destacado durante su participación en el concurso. La ganadora va a recibir 2,500 dólares en tarjeta de regalo de Jensi Penny. Premio al mejor estilo Jensi Penny. Río Grande. Muchas felicidades a ambas. Muchas gracias. Alessandra, esto está aquí, pero caliente, caliente. Sabemos que sí, Reimo, la cosa está sabrosa y se va a seguir poniendo mejor porque ya estamos a punto de conocer nuestra nueva soberana. Bueno, pero no solamente una se va a llevar la corona hoy. Así mismo es. Hoy, además de coronar a nuestra Miss Universe Puerto Rico, varias de las finalistas van a tener la oportunidad de representarnos a nivel internacional. Así que las chicas se van todas con las manos llenas. Bien importante, van a tener la oportunidad de ser nuestras representantes en el mundo. Todas ellas, ¿cuáles son estos certámenes? Vamos a verlo. Miss Super National, Miss Intercontinental, Miss Continente Americano y Top Model of the World son los cuatro concursos internacionales a los que viajarán las cuatro reinas finalistas de Miss Universe Puerto Rico 2012, teniendo la oportunidad de representar a Puerto Rico ante el mundo, ganar valiosos premios y de viajar a exóticos destinos tales como Alemania, Polonia, Ecuador y España. Las reinas serán coronadas con diseños exclusivos de Forever Crystals, confeccionadas a mano con exquisitos cristales austríacos de la famada firma Swarovski. Y cuando regresemos, el jurado va a dar su veredicto final sobre las seis candidatas. Ya volvemos. Así que quédense ahí, esto es Miss Universe Puerto Rico 2012 por Telefundo. Y ya estamos a punto de conocer a la nueva Miss Universe Puerto Rico. Pero antes, una que nos llenó de orgullo durante la pasada edición de Miss Universe, consagrándose como una de las mujeres más bellas del universo, en nuestra reina saliente, Viviana Ortiz. Este año ha sido maravilloso para mí. Aprendí a llevar con mayor orgullo la esencia de ser puertorriqueña. A representar no solo a un pueblo, sino a mi isla que tanto quiero. Una experiencia que me llevó a conocer diferentes culturas y mostrar la mía ante el universo, llevando el nombre de Puerto Rico en alto. Hoy valoro más lo que está a mi alrededor y me siento una mujer visionaria y audaz. Y lo más importante es que no hubiese sido posible sin el apoyo de mi pueblo. Mi equipo de trabajo de Cire y las chicas de Perfect Partners fueron la clave del éxito. A todos los diseñadores, por ustedes lucí como toda una reina. Y a mi familia y amigos, gracias por sus consejos y confiar en mí. Papi, mami, gracias por ser mi todo. Y sobre todo, Dios, gracias por llevarme de tu mano y darme ese ángel único. Hoy paso una página de mi vida, pero comienza un nuevo capítulo que sé estará lleno de nuevos retos y metas por cumplir. En mi corazón siempre vivirá el dulce recuerdo de haber llevado el nombre de Puerto Rico en mi pecho. Pero ante todo, en la historia de mi vida, siempre seré Miss Universe Puerto Rico 2011. ¡Aplausos! A nuestra querida Viviana Ortiz, a quien tuviste la oportunidad hace un año atrás de coronar. Así mismo es, y me siento más que orgullosa de ella porque, imagínate, yo vi todo su crecimiento en la competencia, pero lució espectacular. Y estaremos pendientes al futuro de Viviana, a qué se va a dedicar próximamente. La preparación es muy importante y nuestra nueva soberana va a ir a representarnos al universo. Mire, con todas las fichas bien puestas. Vamos a verlo. ¡Aplausos! Servicios en el San Jorge Hospital Surgery and Reconstructive Center. Muchas gracias. Bueno, y ahora le toca el turno a una nueva joven vivir su gran sueño esta noche. Vamos a buscar los resultados de nuestro jurado, contabilizados por la firma de contadores públicos autorizados, Vega Palau. Por favor, Aileen. Gracias. 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 Vamos a mencionar a la quinta finalista. ¡Aguada! La cuarta finalista va a representar a la isla en el concurso Top Model of the World. Ella es... ¡Aguas buenas! ¡Aguas buenas! La tercera finalista y ganadora también del título Miss Puerto Rico, continente americano es... ¡Arroyo! La segunda finalista será nuestra embajadora en Miss Supranational, ella es... ¡Toalta! ¡Toalta! Solo me queda por mencionar a la primera finalista para saber Quien de ellas dos es Miss Universe Puerto Rico 2012 Alexandra, ahora sí que hay mucha emoción Pero todavía tú no miras, no me agajes esto Yo pensé que tú lo ibas a presentar ahora Esto me ha dado calor y pone a uno a ver Qué maravilloso, como lo dejan esperando aquí en tensión Bueno, pero usted en su casa tranquilito Vaya, tómese un vasito de agua Porque al regreso de la pausa nos enteramos Quien es nuestra nueva Miss Universe Puerto Rico 2012 Estamos en vivo por Telemundo, no se vayan ¡Suscríbete al canal! Continuamos en vivo disfrutando de Miss Universe Puerto Rico 2012 Hoy la gran final está Facebook y Twitter Bendito en su máximo esplendor Yo no he podido tuitear En las redes sociales, es que falta un cantitito, un chililín Para conocer quien va a ser la nueva soberana Pero antes de conocer a nuestra soberana Vamos a hacerla esperar un poquito más Y vamos a ver los premios de lujo que va a tener la ganadora Universe Puerto Rico 2012 recibirá los siguientes premios de lujo 10 mil dólares cortesía de JCPenney Moda para todos, estilo solo tuyo Un auto cortesía de Chrysler El nuevo Chrysler 200 2012 Una plaza gift card de Plaza Las Américas valorada en 5 mil dólares Trajes de baño cortesía de Sol Azul valorados en 3 mil dólares Servicios de Bloom Salon valorados en 20 mil dólares Un crucero de 7 días a bordo de Serenade of the Seas The Royal Caribbean International Zarpando desde San Juan, visitando las Islas del Caribe 500 dólares en calzado de peiles Portada de la revista Vanidades y Caras de Editorial Televisa Apartamento amueblado y equipado durante su año de reinado Viaje al país sede de Miss Universo 2012 Y un ajuar de diseñadores durante su año de reinado Valorado en sobre 50 mil dólares ¿Quién no quiere ser Miss Universo Puerto Rico con todos esos premios, Mariana? Mira, te cuento algo, Alexandra Dos años después de mi certamen Y a mí todavía me sobran los premios Tengo productos y cuantas cosas te puedas imaginar Así que las reinadas están muy contentas Bueno, vete, tengo que darte una llamadita Raymond, vamos contigo ahora No te atrevas a pedir la pausa Y dime ya quién es nuestra nueva soberana Adelante ¿Qué hacemos? ¿Vamos a otra pausa o nos quedamos? No lo vamos a hacer esperar más La decisión está tomada basada en la puntuación de nuestro jurado El nombre que mencione será el de la primera finalista Que en caso en que la nueva reina no pueda cumplir con su compromiso La va a sustituir y va a completar el reinado La primera finalista La primera finalista Y Miss Puerto Rico Intercontinental es La primera finalista La primera finalista La primera Yo estaba loco por hacer esto algún día Carolina Miss Universe Puerto Rico 2012 Río Grande Buenas noches Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!